Es una iniciativa donde buscamos involucrar la seguridad de 213 cambistas. Les hemos dado unos nuevos chalecos con unos códigos QR que están en la parte superior del pecho para que con un lector, ya sea de un teléfono, ya sea de una tablet, se puede leer quién es la persona, sus datos y se pueden incorporar muchos más datos como tipo de sangre y otras cosas más para poder hacer que haya mejor información, tanto para saber quiénes son los que están haciendo la labor de cambio de moneda, como ante la eventualidad, si se tuviese que reaccionar y hubiese alguna ocurrencia que comunicar, saber exactamente a quién comunicar y quiénes son las personas. Hemos tomado acción junto con el área de comercio en vía pública y el área de seguridad ciudadana, comprando estos dispositivos de alerta, de alerta silenciosa, que va a tener por objetivo ayudarnos a nosotros mismos y a la vez ayudar a los vecinos de Miraflores. En caso de que exista una ocurrencia, una emergencia, presionar y esta alerta silenciosa va a llegar al área de seguridad ciudadana, donde van a ubicarnos que nosotros estamos mandando dicha alerta, ¿no? Así mismo, respectivamente, se ha hecho el cambio del chaleco por cuanto detectamos que había una suplantación de cambistas a ciertas horas. Es por ese motivo que hemos decidido cambiar los colores del uniforme, que actualmente se van a usar a partir de hoy. Lo que buscamos nosotros es prevención. Este es un trabajo que además viene de la mano con una serie de charlas de prevención, como he mencionado, y el uso de un botón pulsador que genera una alerta silenciosa en el sitio, pero que sí se advierte aquí para poder reaccionar, implementar planes cercos, trabajar con la Policía Nacional ante alguna ocurrencia.